Bueno, creo que voy a tener que invitar a Coco El programa que viene Se me acabó Se me acabó la droga ¿Y qué te pareció? Está buena La comestibilidad no está tan buena No está tan buena Hay que comer el huevo aparte Y la pascualidad aparte Exacto Se desarma todo Es una cagada Porque más utilicé Más adojaldre Que es más blandita Exacto Se desarma Pero está muy bueno Tres cagadas Pero del gusto está bien No está El gusto está espectacular Gracias Aprobado Mario Andrés Daniel Franco dice Vana de mi vida ¿Le podrías mandar un saludo a los pibes? Por supuesto que sí A los pibes Integrados por Ese Enzo Yami con la voz de Arnold Yami con la voz de Arnold Que se pone como loquita Gracias por alegrarme los viernes Vana Bueno Daniel Te mando un gran abrazo Catador de pijas sucias Y le mando un abrazo a Los tremendos chupadores de chiote Abrazo grande hijos de una gran puta Apareció un video de paz daddy Cagando trompaz a la mujer Son cosas Yo les informo todo lo que pasa acá en Estados Unidos Hoy sé que ahora puteadas en el Congreso Entre minas Una Marjorie Taylor Greene Que está media mal de la cabeza Y una negra que le dijo Que tenés cuerpo de macho Bertolo Y el pelo lo tenés hecho mierda Y la otra le dijo que tenés pestañas Falsas y por eso no me podés ver bien Pero es un puterío todo Todo el mundo está Está hecho una locura Este Y acá este año que va a ser Año de elecciones Va a ser Se va a poner cada vez más Más picante Yo no creo que vaya a votar